Así que bueno, teniendo en cuenta que las canciones son trabas en el tiempo, son formas de recordar un momento un momento que probablemente vuelva a ti cada vez que lo canto, cada vez que escuches la canción no tiene por qué ser tuya la canción Todos asociamos melodías al momento de nuestra vida, asociamos canciones y sonidos a cosas que nos han pasado Así que si eso funciona así, pues también es necesario clavar en el tiempo momentos buenos momentos en los que todo va bien De hecho, vamos a ver, si ella no te quiere, no te gana una canción Y si no vaya a chocar su intención ni nada Porque en la mayoría de las canciones del mundo están hechas chicas que pasen de ti Un poco práctico A no ser claro que vea la canción como en plan No, te gusto, pero te echo una canción, a lo mejor ahora sí Que los hay Pero yo creo que eso no, o sea, puede funcionar un rato, pero luego, si solo te quieren por las canciones, desconfían Colombia Amor Estéreo en el concierto de Fran Fernández en Motril Bueno, hay un disco que ya hay que lo tiene Hablo de ese disco porque esta canción está incluida ahí, está con piano También toca Marino en el disco Y bueno, concebí esta canción cuando la dice en piano Aunque la dice en guitarra Solo he hecho un par de canciones en piano en mi vida Y luego cuento esa historia también Y dice así Para recordarme siempre De cuando todo iba bien Aún tengo La boca llena de tu cuerpo Las manos tibias de tocarte Vive y reluce tu imagen Detente, la vida amanece En días como este Pondré el mar aquí Mientras tú vas oleándote Déjate llevar Que nadie nos verá caer Si volar Conservo mis anillos intactos Mi pulsera de serpiente El baile del abrazo Yo siempre bendige mi suerte Por aparterte Pondré el mar aquí Mientras tú vas oleándote Déjate llevar Que nadie nos verá caer Si volar Contempla Contempla La música que creas En medio de tu ausencia Te acostro en nuestra casa Cantar Que la distancia Es la manera Perfecta Donde el mar aquí Mientras tú vas Mientras tú vas Oleándote Déjate llevar Que nadie nos verá caer ¡Oleándote! Oleándote! Oleándote Odia Odia Tod' Bog es Odia 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 orándote 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 Me encanta el lugar, que no hay nada más Esperando a él Sí, hola